Epo Producciones presenta Desde Villa Carlos Paz, una banda con memoria Chucule, Chucule Chucule, Chucula, nuevo ritmo para bailar Chucule, Chucule te hace viajar en el tiempo recordando viejos éxitos Ahí, el lele, el lele, el lele, el león Llora Juanita con decepción Se va, se va Camila, se va, se va Camila Chucule, Chucule, Chucule Un eterno homenaje a los creadores del Cuarteto Cordobés Chucule, Chucula, Chucule, Chucule Lo nuevo del viejo Cuarteto Chucule